A la elección general de colectividad independiente de la Secretaría de Derechos Humanos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a cada una de las instituciones y personas, Noelia Ricardo, gracias. Bien amigos, nos queda simplemente hacer una pequeña síntesis de todas las tardes que hemos compartido. Con nosotros, ¡Sol de América! Gracias y hasta el próximo año. Gracias. 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 Buenas noches.